Este es un país donde no se lee y hay mil personas congregadas a una discusión. Este es el foro de la resistencia, los que coordinamos este foro somos de izquierda, somos un foro que vincula continuamente temas de actualidad, reflexión histórica, debate político, etc. Estas claves del foro congregan a una república resistente, a una república antiestatalista, encabronada con el estado de descomposición de este país, enemiga de la corrupción, el cohecho, el abuso del poder y de presidentes que son analfabetas funcionales. Y los estamos convocando en esta múltiple opción diciendo constantemente leer libera neuronas, leer ayuda a tener puntos de vista diferentes, leer abre puertas en la cabeza, leer educa sentimentalmente, pero sí tiene un fenómeno subversivo, la lectura es en esencia un fenómeno subversivo, te trae a los otros y te permite ver con ojos de otros, qué más subversivo que la visión con ojos de otros puede hoy existir. Entonces, en ese sentido, este acto de magia, que haya mil personas aquí hoy en una conferencia y no se mueven, además no he visto que nadie se vaya, excepto una señora que traía un niño que obviamente traía ganas de mear el niño, no se ha ido nadie de aquí y seguimos. Tiene una lógica, compañeros. Gracias. Gracias.